Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Unboxing con vuestro amigo El Petero Y nada, bueno, pues ya estamos aquí cerrando el mes de febrero, ¿vale? Nos estamos adelantando un poquito a las fechas actuales, lo cual está muy bien, a ver si vamos recuperando Nada, pues lo dicho, os dejo con el Unboxing y estaros atentos al final del vídeo que tengo alguna cosilla que anunciar ¡Suscríbete al canal! Escrita de la semana que fue nada más y nada menos que este fantástico y curioso teclado de Dreamcast La verdad es que, bueno, poco había oído hablar de él, alguna idea tenía Pero bueno, pues esto que vas andando y de repente ves un teclado, ves otro y cosas así Y de repente ves este simbolito y echas el freno quieto Y bueno, pues por solamente un eurito, pues nos lo hemos traído para casa Curioso, ¿no? Porque él pensaba que solo servía para navegar en su momento por internet a través del Dreamcast, ¿no? Y resulta, bueno, pues investigando un poquito y comentando a un amigo, pues también servía para jugar al Chuchu Rocket Para jugar también a aquella versión rara que hicieron del House of the Dead, que se llamaba el Type of the Dead ¿Vale? O juegos como el Outtiger Que solo se podía jugar con teclado y ratón, ¿no? De la Dreamcast Fijaos, pues todo es un adelanto en su época Aunque bueno, ya los ordenadores de Ochevilla tenían teclado De hecho era un teclado en sí mismo Y algunos incluso tuvieron ratón y lápiz óptico, ¿no? Como el Comodores, por ejemplo Pero bueno, no me enrollo más Esto fue la comprita a la... Venga, siempre que me pongo en este lado Siempre que me pongo en este lado para comentar, pasa Ahora me voy a poner en aquel lado Así que nada Primera comprita de la semana, pues solamente un teclado No dio para más el día Voy a retirar esto por lo siguiente Ya los veo Esta vez sí, este día nos fue bastante mejor Pedazo de bolsa, bolsaca grande, tocha Y bueno, pues es que traemos por aquí Pues traemos algunas cositas Voy a ponerlo en un ladito Empezando por un joystick de Top Gun Licenciado, con la licencia de la película de Paramount ¿Vale? Un pedazo de joystick Es enorme, ¿vale? Es gigante, tío Y bueno, pues como veis Él se adapta perfectamente a la forma Ergonómico Tiene aquí un botón de acción Uno, otro por aquí Otro por aquí Incluso otro por aquí Con lo cual podemos disparar con el dedo, chico Casi con cualquier dedo Y bueno, pues aquí tenemos un pequeño joystick Prácticamente para jugar al juego de la película, ¿no? El oficial Top Gun Joystick Aquí tenéis el sellito Qué chulo La verdad es que me ha flipado Me ha flipado Me ha flipado tanto el joystick como lo que me ha costado, ¿no? Tres euritos de nada Nos traemos un pedazo de joystick Eso sí, tenemos el problema De que la conexión de joystick es la de B15 De las que usaban el puerto de joystick De los ordenadores pues antiguos, ¿no? Pero bueno, si tienes un ordenador antiguo Tampoco es un gran problema Eso por ahí Bueno, y adaptadores que también hay Me parece que... No sé si Edu Arana creo que tiene un adaptador Si no, por ahí seguramente en internet hay ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, pues ya es que hemos sacado este joystick de PC Vamos a seguir con cositas de PC Un recuperatorio El recuperatorio gigante PC, ¿no? Una selección de los... De lo... De lo... Los cinco mejores videojuegos Para sacar toda la diversión a tu PC compatible, ¿no? Y bueno, pues tenemos por aquí el Magmix Game De Topo Con portada... Pedazo de portada de Aspiri, ¿no? El Ace of Face Un simulador de vuelo Mira, fijaos que bien nos va a venir el... El joystick, ¿no? El joystick ese de aquí 4x4 Forward Racing El World Class Leaderboard Hubo una época en la que los juegos de... De golf, pues estaban de... De moda, ¿no? Y hubo que se pusieron de moda también El... Los juegos de ajedrez Y... Platón, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos fotitos del... Fotitos de los juegos Y vamos a abrirlo para ver si... Efectivamente Pero bueno, pues trae aquí El Magmix Game En su disquete de 3,5 Platón y The Soft Days Y el 4x4 World Class Leaderboard Con sus instrucciones Bueno, instrucciones Instrucciones no, ¿no? La instrucción era que comprarse una lupa Que ya podía traerla también de regalo Porque no es... La letra es pequeñita, pequeñita Bueno Por eso, ¿no? Qué chulo Y luego, bueno Por aquí tenemos un poquito de publicidad Con forma de disquete de 5 y cuarto Qué chulo Catálogo de videojuegos A ver Aquí Una pequeña intro De Herbe Que bueno Lo de Herbe Nuestro amigo Paco Pastor Cómo sabía tocarnos la fibra Y vendernos cosas Bueno, pues nos metí aquí El cataloguito de Herbe Para que cogieras Y te... Te engancharas, ¿no? Vienes comando, chaval California Game Esto se vendió como churro Bueno, pues Muy chulo Muy chulo Seguimos con el unboxing Qué más cositas Qué más cositas A ver Esto está así Soy un poquito maniático Para estas cosas Nos gusta tener la... La portada del mismo... Si hago así Que se vea del mismo... En el mismo sentido Por aquí tenemos el... Rampage Rampaje Además, recientemente Bueno, pues este año 2018 Salió una película, ¿no? Con The Rock En el papel del protagonista Y... Y bueno Pues la versión de PC Es súper chulo Vea Fijaos El precio Del... 2250 Pesetas en el corte inglés Bueno, pues si no conocéis este juego Muy mal Tenéis que jugarlo, ¿vale? Empezar por la versión arcade Con el mame Su disquete de 3,5 Como bien lo indica la pegadina Eh... Un juego muy divertido En el que en este caso Somos los... Malos, ¿no? Eh... Podemos elegir entre... Ay, a ver si me acuerdo No sé Lizzie Ralph Ay, ¿cómo se llamaba El gorila, tío? Pues... No me acuerdo Será... Será increíble Que no me acuerdo Del personaje principal, ¿no? Que todo el mundo... George George Me acabo de acordar Se llama George ¿Vale? Muy bien Aquí con sus pequeñas instrucciones En el que, bueno Pues éramos los protagonistas Éramos los malos Los monstruos Y teníamos que ir destrozando Los edificios de cada pantalla Aquí Y... ¿Veis? Y... Incluso... El ejército venía Intentaba, nos atacaba Intentaba de matarnos O detenernos Y nosotros podíamos comernos A la gente que había Dentro del edificio Podíamos comer los soldados Y estábamos guay Es un juego en el que Al final No sé si... Creo que no tenía fin Porque siempre te mataban Bueno, te mataban Cuando perdías toda la energía Lo que hacías es que volvías Te revertías a un... A tu... A ser humano, ¿no? Porque eras una persona Que habían hecho experimentos Y te habías transformado Pues en uno Con ADN Te transformaba En uno de estos Monstruos gigantes ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Ya viene por aquí Lo último Y... Y es... No es pequeño Es más bien grandecito Tenemos por aquí Tanana El Super Action Controller Para ColecoVision Vale, fijaos Este mando joystick Además este es para Para la mano izquierda Fijaos Como poner aquí Como si fuera esto El... Esto para jugar Lo diré Al Guitar Hero De la Nintendo DS Bogo Y... Y el mando El... Y esto es un... Como una rueda de ratón Y la verdad es que bueno Pues lo mejor es que no viene solo Sino que viene con su pareja Claro que sí Y también para zurdos Pues para zurdos Controlo con la mano izquierda Y con la derecha Controlamos el joystick Los botoncitos ¿Vale? Para... Tener las opciones Supongo La verdad es que lo desconozco Y fijaos Que cosas más curiosas Más curiosas Y... Y ya está Hasta aquí el unboxing De... De... De este día Nos queda todavía El domingo Vamos a ver Que es lo que nos deparó Venga Vamos a recoger Y... Hasta ahorita Bueno y ahora sí Ya cerrando el vídeo Lo mejor para el final Ya que... Pero no lo he hecho a propósito ¿Vale? No lo he hecho a propósito Ha coincidido Ha coincidido Otra... Supongo que en otras ocasiones Si lo cambio os lo diré Pues no tenemos nada más Y nada menos Aquí que en esta pedazo de bolsa Que casi no cabe En pantalla A ver Aquí hay un boli Dos juegazos Dos juegazos Pero además que me gustan Porque es que no es lo que esperáis ¿No? Sino que... Veamos por aquí ¡Chachán! Y el Imperio Cobra El Imperio Cobra La reedición Bueno, reedición no Perdón La nueva versión Que sacaron posteriormente De la de... De la de los ochentitantos Porque ochentía algo Porque ahora mismo no... No sé cuándo salió Y bueno pues Fue un juego Que vendió muchísimo Y es muy... Está muy... Valorado No económicamente Sino sentimentalmente Por mucha gente Y... Porque muchos lo tuvimos ¿No? De pequeño Y... Bueno pues Sacaron esta nueva versión Del Imperio Cobra En el que... Pues redibujaron un poco Las cartas Redibujaron el... El mapa ¿No? Fijaros aquí el... El mapita Voy a poner aquí el mapita Y voy a poner aquí el original Para que veáis que está un poco redibujado Los personajes también Y la verdad es que bueno Me ha hecho ilusión ¿No? Yo conservo Afortunadamente Conservo todavía el mío El mío original Fijaos ¿No? Por ejemplo aquí Tenemos el gran dinosaurio de Venda ¿No? La ciudad de plata Así han mantenido los nombres Pero por ejemplo aquí Los oráculos son distintos Mientras que en la... En el oráculo del original Pues eran Los mismos ¿No? Y bueno aquí tenemos La Isla Cobra Aquí tenemos a Kitia Y tenemos Irka Por aquí Fijaros que chulo Bueno ¿Qué más cositas? Tenemos por aquí Las... Vamos a poner esto aquí Bueno las cartas Se han desperticado un poquito Bueno pues tenemos aquí Las cartas de fuerzas mágicas Y los dibujos Bueno pues son aquí Un poquito distintas Las fuerzas mágicas Son las fuerzas... Son las cartas de... Que cogía la Cobra Y las fuerzas... Y las cartas de ayuda de los dioses Son las que cogían los héroes ¿Vale? Bueno pues eso Los dibujos Sin desmerecerlo Porque la verdad es que son muy bonitas Las ilustraciones Fijaros ¿No? El dragón blanco El Nautilus No la nave de los dioses Perdón Y esta es El ave fénix Bueno pues Son muy chulas la verdad Pero siempre Bueno pues las otras Están un poco en nuestra... En nuestro imaginario ¿No? Nuestra cabeza Voy a poner esto un poco por aquí A ver Con sus instrucciones El juego está completo Cuando lo he revisado allí Mira tenemos por aquí Los centinelas Cobra Que no se parecen en nada A los centinelas Cobra Originales También de cartoncitos Con sus peanas Y que más cosas por aquí Bueno pues tenemos los héroes Esto sí está chulo ¿Eh? Esta figura de héroes Salieron del Imperio de Bola Salieron dos versiones Uno en caja pequeña Y otro en caja grande Como esta Y los de caja pequeña Los héroes eran Una ficha Como la ficha del Parti Y los héroes De la... De la versión De caja grande Eran unos torsos ¿Vale? Eran... Los héroes eran unos torsos Así Y la Cobra En la versión normal Era verde Y en la versión Caja grande Era dorada O plateada Igual que esta ¿No? Esta es dorada Y creo que la Cobra Es lo único Sí Yo me acuerdo perfectamente La Cobra Es lo único Que han mantenido Del molde Han conseguido El molde O han hecho Un molde De una Cobra Y es exactamente Igual Para que veáis Que curioso Que chulo Los tres héroes Son iguales Lo único que cambia Son los escudos Que tienen aquí Y nada Pues la verdad Es que me ha hecho Mucha ilusión Cuando me lo encontraba allí Y ya sabéis Que bueno pues No solo de Ya lo he dicho Más de una vez No solo de Juegos vive el friki Hay que darle a más cosas Porque esto desarrolla También mucho la imaginación Si podéis jugar Si tenéis niños O tenéis sobrinos O tenéis primos pequeños Pues echaros unas partiditas A juegos de mesa No tienen por qué ser Precisamente El imperio de Cobra ¿Vale? Puede ser cualquier otro juego de mesa Moderno Antiguo No importa Y porque lo vais a disfrutar Lo vais a disfrutar bastante Bueno No me quedo solo con esto ¿Por qué? Porque como os he dicho Son dos juegazos Y este es el primero Es el primero Vamos a por el segundo El segundo lo tengo aquí Pero ya se está viendo Y lo habéis visto El Come Coco Tío La versión de juego de mesa Sí señor Porque en aquella época Pues sacaron Sacaban versiones De juego de mesa De De los juegos Arcade Más vendidos ¿No? Como fueron Come Coco Por ejemplo Este También sacaron Del Donkey Kong Sacaron Un juego de mesa Del Centípede E incluso uno Del Saxon ¿Vale? El Saxon Me lo compraron a mí Yo lo tuve En la época Me lo compraron Y bueno Pues ¿Qué trae el Come Coco? Obviamente trae Un tablero Que será Como la Recre O muy parecido A la Recre ¿Vale? Es una especie De Tiene aquí Como si fuera Una especie De Parchi ¿Vale? Y en el centro Los Fantasmitas Ahí Con su Puzzle ¿Vale? Su laberinto Y bueno Pues tenemos aquí Los puntitos Las bolitas Que son los cocos Que hay que irse comiendo Las bolitas amarillas Que son los Power Las Power Pills Y nosotros somos Los Los Come Coco ¿Vale? Y Pues si no recuerdo mal Tenías que Esto Estoy hablando de cabeza ¿Vale? De lo que me acuerdo Del anuncio Tú tirabas el dado Y te movías por el tablero Y conforme Te movías por el tablero Lo que ibas haciendo es Te ibas comiendo Las bolitas ¿Vale? Conforme levantas Entra la bolita A ver si soy capaz De hacerlo ¿Vale? Eso se supone Que tiene que entrar No sé cómo Asusando ¿Vale? Pues que vale Y Vas recopilando Vas recopilando Recopilando Plac 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 Cada uno Es un color Y Tiene que haber Alguien que haga De fantasmas Hay dos fantasmitas ¿Ve? Tiene aquí los ojitos A lo mejor Tenía una espigatina La verdad es que No No lo sé Y conforme Vas recopilando Las bolitas Pues las vas echando Cada Cada Pac-Man Lo va echando En su En su cubetita Y Fijaos Pues es una especie De Una mezcla De parche Con Corre que te pillo ¿Vale? Tiene que ser divertido Tengo ganas de probarlo Y Poco más Poco más Puedo decir Del juego Que recuerde Que Os pondré el anuncio Por aquí Poco más La verdad que está Muy chulo Cuando lo he visto También Me ha flipado Me ha gustado mucho Me ha hecho Mucha Mucha ilusión De Comprarlo Y He dicho Tengo ganas de probarlo Es de 7 a 14 años A lo mejor Un poquito Llamo yo Para probarlo ¿No? Por aquí se ve Un dibujillo Mueve a sus comecocos De forma que puede Engullir tantas bolitas Pla 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 Y Aquí está Mira Aquí se ve Tanto Los fantasmitas Como Los Cocos Los comecocos Pac-Man Tienen sus pegatinitas Pero bueno Se las ha perdido No importa Fácil de jugar Divertido Y Lo más bonito Es que nos trae Muchos recuerdos De la época Eso es lo de guay Chicos Nada Os dejo con Hasta aquí El unboxing Os dejo con un mensajito ¿Vale? Os va a hablar el amigo Espetero Va a contaros algo ahora Fantástico Este unboxing ¿Verdad? La verdad es que No todos son videojuegos Los juegos de mesa También Son muy divertidos Y formaron parte De nuestro De nuestra Juventud ¿No? Y bueno Incluso se van reeditando Como en esa ocasión Que se reeditó El Imperio Cobra Una nueva versión Ahora se ha reeditado De nuevo La versión clásica Del Imperio Cobra O sea que nada impide Que podáis disfrutar De nuevo De este gran juego Que bueno A algunos les gusta A otros no A unos jugaron A otros Como Bueno pues El caso De la maldición Del templo Y Viajas entre la tierra Y cosas así También salieron Juegos de mesa Con licencia De videojuego ¿No? Como hemos visto Aparte del Comecoco Pues salieron De Unkikon Centipede Y algunas otras más ¿No? No me enrollo más Me gustaría Recordaros Que podéis seguirme Por redes sociales Estamos en Facebook Instagram Twitter En la que es un poquito Más activo ¿Vale? Y sobre todo Si os gusta Pues darle like Suscribiros Dar la campanita Para no perderos noticias Porque próximamente Voy a anunciar Creo que voy a hacer Un sorteo Muy muy pronto Espero no equivocarme ¿Vale? Ya sea por llegar a los mil O porque suceda otra cosita antes Así que lo he dicho Permaneced atentos Un saludo Y hasta luego Adiós Chau